Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a la cápsula de aprendizaje de la asignatura de Historia. Vamos a hablar acerca del calendario. Como ustedes saben, vamos a recordar las reglas, escuchar a quién les habla, estar atentos y estar en un lugar en que puedan concentrarse. Empecemos. El calendario. El calendario es un registro impreso, es decir, que tú lo puedes ver en un papel, ¿ya? Que se utiliza para marcar el paso del tiempo y está organizado en años, meses, días, semanas, donde usualmente se encuentra la información sobre las fases de la luna, las festividades religiosas y otras cosas. También encontramos el calendario en el celular. No sé si se lo han visto los papás por ahí. Continuemos. El calendario tiene una forma, ¿cierto? Como un formato. Está el año que se encuentra arriba, por ejemplo, en el calendario que está en la imagen dice calendario 2020. Están los 12 meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y está las semanas. Cada mes tiene cuatro semanas. ¿Se acuerdan los días de la semana que vimos antes de salir de vacaciones? Que eran lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y que una semana tenía siete días. Entonces, los meses, cada mes tiene cuatro semanas. Y la semana tiene siete días. Meses del año. Ahí tenemos los 12 meses del año. Que son los que habíamos nombrado en la anterior diapositiva, ¿cierto? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Algunas fechas que ustedes pueden asociar a los meses del año o recordar. Por ejemplo, en la primera imagen dice feliz año nuevo. Y esto se produce en el mes de enero. La segunda imagen dice regreso a clases. Cuando nosotros entramos al colegio. Y eso es en el mes de marzo. Luego hay una bandera chilena, ¿cierto? Un dibujo donde hay una pareja de personas bailando cuecas, ¿cierto? Hay un moai, un volantín. Eso es septiembre. El mes de la patria. Y por último está el viejito poscuero, ¿cierto? Que corresponde al mes de diciembre. La idea es que ustedes vayan asociando fechas que ustedes consideren importantes y que son importantes a nivel nacional, ¿cierto? E internacional. Y vean en a qué mes corresponde. Acá les voy a dejar un link donde ustedes pueden complementar lo que significa un calendario, para qué sirve y qué otras utilidades tiene. ¿De acuerdo? Y por último, les recuerdo que en WebClass hay una guía de trabajo. Que más que guía, es como una actividad muy cortita para que ustedes hagan en el cuaderno acerca de los meses del año. Que tienen donde van a tener que dibujar un calendario y lograr aprenderse los 12 meses que hay en nuestro calendario. ¿De acuerdo? Recuerden siempre que ustedes lo están haciendo súper bien, que son mis superhéroes favoritos. Y nos vemos en la próxima cápsula de aprendizaje. Y por supuesto, gracias por apoyar en casita a los papás. Un beso muy grande. Hasta la otra semana. Adiós, adiós.